buenos días jóvenes y señoritas muy buenos días hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase buenos días mis buenos días mientras tanto voy a ir compartiendo mi pantalla y estoy compartiendo mi pantalla jóvenes señoritas espero que estén logrando visualizar bueno gracias por los like que van enviando quiere decir que están logrando visualizar mi pantalla como vuelvo a indicarles hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase que estábamos al señoritas con la clase de 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 la clase y si te voy a ver más bajos Gracias. Gracias. Ya esperamos un minuto para poder dar inicio con la clase. Gracias. Y gracias. Traω response. Sirha deика. Gracias. Grazie. Grazie. Gracias. 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 La recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy, ¿no? Porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Relojes. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere relojes. Creo que van levantando la manito, me podrían ir indicando a qué se refiere relojes. buenos días profesora un reloj es lo que usamos en la mano lo que nos indica las horas los minutos en el tiempo que estamos en ese momento ya muy bien veo otro también que va levantando la manito buenos días profesora es una máquina que sirve para medir el tiempo ya muy bien y divide el día en horas y minutos y segundos muy bien con su participación veo también otro que van levantando vamos continuando la definición de relojes o sea los relojes es utilidad o sea para la medición del tiempo son motivo de una gran variedad de problemas y acertijos en este caso estamos observando un reloj de manera circular teniendo en cuenta que la letra h se refiere a la hora la m es el minutero el ángulo alfa que se observa es el ángulo formado por las agujas del reloj en este caso pues no se está indicando tanto el horario el minutero van a ir formando un ángulo tener en cuenta lo siguiente en una hora el minutero se va a recorrer 60 divisiones es decir que 60 minutos luego se tiene no en este caso que una hora va a ser igual a 60 divisiones igual a 60 minutos igual a 360 grados también tenemos que tener en cuenta que una división va a ser igual a un minuto y eso va a ser igual a en este caso a 6 grados y en una hora el horario se recorre 5 divisiones que es equivalente a decir a 30 grados 3 la relación del recorrido no del horario que es la h y el minutero que es m en una hora el horario va a recorrer 5 divisiones y el minutero o sea en este caso 60 divisiones de donde vamos a tener lo siguiente el horario dividido entre el minutero va a ser igual 1 entre 12 quiere decir en este caso de donde saldrá quizás se preguntarán no el 1 entre 12 lo que está saliendo es que nos está indicando que en una hora el horario va a recorrer 5 divisiones entonces uno pues se va a ir reemplazando las 5 divisiones vamos a poner ahí las 5 divisiones y lo vamos a dividir y nos está diciendo que el minuto va a realizarse en 60 divisiones sacamos quinta de 5 nos va a salir 1 quinta de 60 nos sale 12 por eso ahí nos está dando ya de manera simplificada 1 entre 12 de ahí es lo que se va obteniendo esa cantidad quiere decir que el horario va a recorrer la doceava parte de lo que recorre el minutero 4 campanadas e intervalos estar atentos cuando se refiere pues campanadas e intervalos porque vamos a tener que utilizar fórmulas no donde nosotros pues en este caso vamos a tener que realizar utilizando no las fórmulas para poder ir obteniendo y en este caso los de acuerdo no lo que nos va a pedir nuestro ejemplo en el caso dice de problemas con campanadas o sea se pueden resolver con los intervalos entre estas y ya que el intervalo mide el tiempo entre cada campanada estamos observando que de una campanada no una campanada dos campanadas tres campanadas o sea cuatro campanadas cinco campanadas y así vamos a ir sucesivamente no llegando hasta ni campanadas de las cuales se va a ir obteniendo pues no entre una campanada y dos campanadas vamos a encontrar un intervalo de tiempo si vamos de una campanada hasta la tercera campanada vamos a encontrar dos intervalos de tiempo y así sucesivamente vamos a ir encontrando no es de manera gráfica ahora si queremos utilizar la fórmula no para poder ir obteniendo el número de intervalos de tiempo no que se tiene eso va a ser igual a quien al número de campanadas menos uno además vamos a tener en cuenta que el tiempo total va a ser igual a quien a la duración de un intervalo todo ello multiplicado por quien por el número de intervalos estas dos fórmulas vamos a tener que ir utilizando no para la solución de nuestro ejemplo o ejercicio que se nos vaya a ir indicando vamos a ir viendo a continuación el ejemplo nos dice lo siguiente un reloj dice da seis campanadas en veinticinco segundos en cuanto tiempo dará 18 campanadas veamos en la resolución de manera gráfica podemos ir ahí obteniendo no en este caso de las seis campanadas cuántos intervalos de tiempo se va a ir teniendo no teniendo en cuenta que de una campanada y así sucesivamente vamos a llegar hasta seis campanadas y se dan cuenta estamos encontrando cinco intervalos de tiempo pero si queremos hallar no el número de intervalos en seis campanadas o sea con la fórmula vamos a tener a continuación lo siguiente que el número de intervalos de tiempo va a ser igual a quien como bien sabemos nos está indicando que el número de campanadas cuántas campanadas son son seis campanadas entonces vamos a poner seis campanadas y lo vamos a restar menos uno y vamos a ir obteniendo ahí cinco no que va a ser el número de intervalos de tiempo ustedes quizás se preguntarán pero por qué está desarrollando de esa forma no es que lo que estamos queriendo encontrar en este caso no a continuación va a tener que ser o sea la duración de un intervalo no para de dónde o sea en este caso de de cuál vamos a tener que encontrar desde seis campanadas con 25 o sea utilizando 25 segundos tenemos que ir obteniendo la duración de un intervalo para que para poder utilizar no con lo que nos está preguntando en este caso nos preguntan cuánto tiempo dará 18 campanadas y no nos indica no en este caso pues de de cuántos y cuál es el tiempo total o sea tenemos que ir hallando todavía no entonces en primer lugar se va a hallar el número de intervalos de tiempo luego hallando la duración de cinco intervalos de tiempo vamos a decir lo siguiente que el tiempo total va a ser igual a quien a la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos indicando lo siguiente el tiempo total nos está diciendo que es 25 segundos ahora el número de intervalos es 5 y la duración de un intervalo es lo que vamos a ir allá entonces que hacemos reemplazamos en la en la fórmula que se nos indica el tiempo total es 25 segundos igual a quien a la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos que es 5 que hago luego este 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir que sería 25 segundos dividido entre 5 eso va a ser igual a quien a la duración de un intervalo y acá en la duración de un intervalo estamos obteniendo que es 5 segundos ahora según nos está pidiendo no hay en este caso nuestra pregunta nos nos decía no en cuánto tiempo dará 18 campanadas entonces ahora ya anda el número de intervalos ahora en 18 campanadas nuevamente vamos a tener que utilizar el número de intervalos de tiempo va a ser igual al número de campanadas menos 1 ahora el número de intervalos de tiempo va a ser igual a quien el número de campanadas ya tenemos que son 18 y lo vamos a restar menos 1 y el número de intervalos de tiempo va a ser igual a 17 ahora hallando la duración de 17 intervalos la fórmula es la siguiente no el tiempo total va a ser igual a la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos el tiempo total es lo que vamos a tener que encontrar ahora el número de intervalos hemos encontrado que es 17 y la duración de un intervalo hemos encontrado que vale 5 segundos lo que nos va a quedar a continuación lo que nos va a quedar a continuación es ir reemplazando no el tiempo total va a ser igual a quien al número de intervalos de un intervalo equivale a decir 5 segundos multiplicado por el número de intervalos que hemos obtenido que es 17 ahora multiplicando 5 por 17 vamos obteniendo que es 85 segundos y eso sería el tiempo total que quiere decir que en 18 campanadas se va a dar en este caso en 85 segundos ahí recién sería nuestra respuesta no sé si tienen dudas no con la solución que se está realizando este ejemplo no teniendo en cuenta campanadas e intervalos tienen alguna duda tienen alguna duda para hacer creo que ninguna ninguna duda entonces si es así vamos a ir continuando 5 el tiempo transcurrido y tiempo que falta por transcurrir se debe tener en cuenta lo siguiente en este caso hay que tener en cuenta que un día equivale a decir 24 horas no entonces estamos observando Teniendo en cuenta desde cero horas vamos a llegar quizás hasta la hora correcta que sería x y así continuando se va a ir obteniendo 24 horas, del cual el tiempo transcurrido se va a ir obteniendo de la siguiente forma, ¿no? Que sería la hora correcta menos cero, eso va a ser igual a x. Ahora el tiempo que falta por transcurrir sería el 24 horas y lo vamos a restar menos la hora correcta, que sería menos x. 6, el método práctico para calcular el ángulo que forman las agujas del reloj. Para ello pues vamos a ir viendo dos casos, ¿no? En el caso uno es cuando nos indica cuando el horario adelanta el minutero. Se va a utilizar la siguiente fórmula que vamos a tener en cuenta, ¿no? Que el ángulo alfa va a ser igual a quien? A menos 11 medios multiplicado por el minuto y luego que vamos a realizarlo vamos a sumar más 30 horas. Eso siempre en cuando el horario adelanta el minutero. En el caso dos, cuando el minutero adelanta el horario. Vamos a utilizar la siguiente fórmula que va a ser alfa es igual a 11 medios multiplicado por minuto menos 30 horas, ¿no? Teniendo en cuenta que acá en este caso pues el minutero está adelantando el horario. Estamos observando dos casos, ¿no? Y tener en cuenta que en realidad pues o sea la fórmula es similar. Lo único que va variando es en los signos, ¿no? Acá tenemos que vale menos y el otro pues vale más. En este caso vale más y el otro es menos. Y nunca olvidarnos, ¿no? De cada uno de los casos que se va a tener que tener en cuenta para poder ir utilizando, ¿no? Según que nos esté pidiendo o según nosotros observemos ya depende de nuestro ejemplo. Veamos a continuación los ejemplos y vamos a ir indicando lo siguiente. Tenemos ahí uno, nos dice, ¿no? ¿Qué ángulo forma las agujas del reloj a las 4 y 40? Veamos en la resolución. Para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Qué caso se va a tener que utilizar? Pueden ir graficándolo. ¿Cómo estoy realizándolo, no? En este caso a continuación tenemos ahí el reloj. Y vamos a ir indicando la, en este caso la cantidad de horas. Que nos dice que es las 4 y 40, ¿no? Entonces a las 4, o sea ya más o menos entre 4 y 5 va a estar marcando lo que es el horario. Y el minutero nos está indicando que está marcando en 40, ¿no? Como bien saben ustedes, el número 1 se refiere pues 5 minutos. El número 2, 10 minutos y así vamos continuando. Que el número 8 pues equivale a decir 40 minutos. Que hacemos luego el ángulo, ¿no? En este caso nos está pidiendo el ángulo que está formando entre el horario y el minutero. Como estamos observando en nuestro gráfico, que el minutero ha pasado al horario o adelanta. Vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Como acá indica, como el minutero ya pasó al horario, empleamos la siguiente fórmula. La siguiente fórmula sería que el ángulo alfa va a ser igual a 11 medios multiplicado por minuto menos 30 horas. Vamos a ir reemplazando. El minutero vale 40, diré, minutos, vale pues 40 minutos y la hora nos está diciendo que es 4. Lo único que nos queda es decir, reemplazar, ¿no? Diríamos lo siguiente, que alfa va a ser igual a 11 medios multiplicado por 40 menos 30 por 4. A continuación, ustedes pueden ir multiplicando 11 por 40, luego lo dividen entre 2. O también pueden ir sacando lo siguiente, ¿no? A mitad de 40 sería 20. Y mitad de 2 es 1. Y 11 entre 1 es 11, multiplicado por 20 menos 30 por 4 es 120. Multiplicamos, 11 por 20 sale 220 menos 120. Tendríamos ahí el ángulo alfa es igual a 100 grados. Ya nunca olvidarnos, como ya estamos trabajando con ángulos, tiene que estar en grados, ¿no? Y estamos obteniendo ahí que es igual a 100 grados. Eso sería nuestra respuesta, ¿no? Tanto el horario y el minutero están formando un ángulo de 100 grados. Veamos otro ejemplo. Nos dice 2. ¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a las 3 y 10? Veamos en la resolución. Nuevamente, ustedes pues van a ir graficando e ir indicando, ¿no? De qué manera se va a ir obteniendo, ¿no? O cuál de las fórmulas o en este caso, caso 1 o el caso 2 se va a tener que ir utilizando. Como nos dice, a las 3 y 10, ahí estamos, estamos viendo tanto el horario y el minutero. Y nos está pidiendo el ángulo que está formando. Entonces, vamos a ir diciendo lo siguiente. Como el horario adelanta el minutero, empleamos la siguiente fórmula. Que sería alfa es igual a menos 11 medios multiplicado por minuto más 30 horas. Alfa va a ser igual a menos 11 medios multiplicado por 10 más 30 por 3. Nuevamente, desarrollando, ¿no? Lo que se ha realizado es sacar su mitad de 10 sería 5 y su mitad de 2 es 1. Y 11 entre 1 es 11 multiplicado por 5. Luego lo vamos a sumar a 30 por 3 es 90. Tendríamos alfa es igual a menos 55 más 90. ¿Qué operación realizamos ahí, jóvenes y señoritas? ¿Será la suma o será la resta? ¿Qué operación realizamos? Tengo ahí menos 55 más 90. La resta, mi hija. La resta, profesora. Muy bien. Tenemos que hacer la operación de la resta. Ya nunca olvidarse que cuando ustedes tengan diferentes signos, tienen que hacer la operación de la resta. Pero esa resta, vamos a tener que realizar, ¿no? Del número mayor menos el número menor. O sea, mentalmente, nosotros vamos a ir restando número mayor menos el número menor. Restaríamos 90 menos 55. ¿Cuánto sale? 35, profesora. 35. Y como el número mayor tiene signo positivo, nos va a salir en nuestro resultado que alfa va a ser igual a 35 grados. Y eso sería la respuesta. 7. Adelantos y atrasos. Bueno, en este caso se está mostrando de manera gráfica, ¿no? Para poder ir a tener en cuenta cómo se va obteniendo lo que son adelantos y atrasos. Pero con más detalle lo vamos a ir visualizando, ¿no? A continuación. O sea, son situaciones en las cuales, como consecuencia de un mal funcionamiento del reloj, este sufre, o sea, adelantos y atrasos. Respecto a la hora que indica un reloj de funcionamiento normal. Tenemos ahí lo siguiente. A cuando el reloj se está adelantando, para ponerlo en la hora correcta se debe retroceder el adelanto. Quiere decir lo siguiente. Que te debemos de tener en cuenta la siguiente fórmula. Que la hora correcta va a tener que ser igual a quien? A la hora marcada menos el adelanto. Tenemos otro que es B. Cuando el reloj se está atrasando, para obtenerlo en la hora correcta se debe agregar el atraso. Tenemos ahí que la hora correcta va a ser igual a la hora marcada más el atraso. Esas dos fórmulas, ya sea de adelanto o ya sea de atraso, son muy importantes que ustedes las tienen que ir conociendo. Para que puedan utilizar para la resolución de los ejemplos o ejercicios que se puedan ir presentando. Veamos a continuación. Los ejemplos, tenemos ahí el primer ejemplo. Nos dice lo siguiente. El reloj del colegio dice se adelanta tres minutos cada dos horas. ¿Cuánto se adelantará al cabo de 18 horas? Nos dice la pregunta. Veamos la resolución. Nos dice lo siguiente que se adelanta. Y también nos indica de la hora. ¿Cuánto se adelanta? Tres minutos. ¿Cuántas horas? Dos horas. Y en la pregunta nos dice cuánto se adelantará. Bueno, no lo sabemos. No sabemos cuántos minutos se va a tener que adelantar al cabo de cuánto? De 18 horas. ¿Qué hacemos luego? Una multiplicación. En primer lugar se va a multiplicar el 3 por 18. O sea, 3 minutos multiplicado por 18. Y luego van a ir dividiendo entre ¿quién? Entre dos horas. Y eso va a hacer que vamos a ir obteniendo X, ¿no? ¿Cuánto sale? En este caso multiplicamos. 3 por 18 sale 54 minutos dividido entre dos. Teniendo en cuenta que este lo que es hora y horas se van a simplificar. Por eso nos está quedando tan solo en minutos. Y 54 minutos dividido entre dos nos sale 27 minutos de adelanto. En este caso tan solo, como nos está preguntando, ¿cuánto se adelantará? O sea, nos dicen, ¿no? Cuántos minutos se va a tener que adelantar al cabo de 18 horas. Son tan solo 27 minutos se va a tener que ir adelantando. Pero si por ahí la pregunta fuera, ¿no? ¿Cuál es la hora correcta? ¿No? Quizás la hora marcada. Entonces, ahí recién vamos a tener que ir utilizando la fórmula, ¿no? Que se ha ido viendo lo que es adelantos y atrasos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Es decir, creo, ninguna. Ahora sí vamos a ir viendo ya los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio. Nos dice lo siguiente. A las 10 horas con 20 minutos, ¿qué ángulo forman las agujas de un reloj? Nos dicen, ¿no? Veamos en la resolución. En este caso tenemos que ir graficando nuestro reloj e ir indicando. En el gráfico, ¿no? Que nos dice, pues, a las 10 horas con 20 minutos. O sea, son las 10 con 20 minutos. O sea, tenemos 10 horas con 20 minutos. Del cual, la parte inferior va a tener que ser el ángulo que vamos a tener que hallar. Y estamos observando en el gráfico como el horario. Adelanta al minutero. O sea, empleamos la siguiente fórmula. ¿Qué alfa va a ser igual a quién? A menos 11 medios multiplicado por minuto. Y luego lo vamos a sumar más 30 horas. Vamos a ir reemplazando. Vamos a decir que el ángulo alfa va a ser igual a quién? A menos 11 medios multiplicado por minuto. ¿Cuántos minutos es? 20 minutos. Lo vamos a sumar. 30 multiplicado por hora. ¿Cuántas horas es? 10 horas. 10 horas. ¿Cuántas horas? Sacamos ahí. Mitad. Nos va a salir 10. Mitad de 2 es 1. Tenemos ahí el ángulo alfa, va a ser igual, menos 11, multiplicado por 10, luego lo vamos a sumar por la multiplicación de 30 por 10, ahí vamos obteniendo que es 300. Continuamos, alfa va a ser igual, menos 11 por 10, vamos a obtener menos 110, más 300, teniendo acá en cuenta, el ángulo alfa va a ser igual a cuánto, cuánto es menos 110, más 300. 190, profesora. Sería 190. 190. 190. 190 grados. Es positivo porque el número 300 tiene signo positivo, por eso ahí nuestro resultado está saliendo positivo, por lo tanto, esto de acá sería nuestra respuesta. Tenemos ahí dos, nos dice, un reloj da dos campanadas en un segundo. ¿Cuánto tiempo se demorará el reloj para dar 12 campanadas? En este caso no tenemos que desarrollar muy similar al ejemplo que se les ha indicado en la parte teórica, pueden ir obteniendo en este caso en primer lugar el número de intervalos de manera gráfica, ¿no? Como nos indica tan solo dos campanadas, o sea, podemos decir que una campanada y cuando llegamos a la segunda campanada vamos a ir obteniendo un intervalo de tiempo. o también indicando pues de manera, en este caso utilizando la fórmula, hallando el número de intervalos en dos campanadas, vamos a decir lo siguiente, que el número de intervalos de tiempo va a ser igual a quién? Al número de campanadas menos uno. Que el número de intervalos de tiempo va a ser igual a quién? A dos, ¿no? Que es el número de campanadas y lo vamos a restar menos uno y vamos obteniendo que el número de intervalo de tiempo va a ser igual a uno. Luego, ¿qué hacemos? Utilizamos la otra fórmula, hallando la duración ya ahora en un intervalo. ¿Por qué lo digo un intervalo? Es que nosotros estamos encontrando acá un intervalo. Si encuentro seis, siete, ocho, depende de qué valor, ustedes van a ir indicando, ¿no? En este caso ya la duración. Vamos a hallar la duración de un intervalo. El tiempo total es igual a quién? A la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos. Entonces, decimos lo siguiente, que el tiempo total nos está diciendo, en este caso, nuestro ejemplo nos decía que en dos campanadas. Acá nos dice nuestro ejercicio. que en dos campanadas, o sea, un reloj da dos campanadas en un segundo, ¿no? Por eso acá el tiempo total es un segundo. Ahora, el número de intervalos, hemos encontrado que es uno, y la duración de un intervalo es lo que vamos a tener que hallar. Reemplazamos el tiempo total, que vale a decir a un segundo, es igual a quién? A la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos. El número de intervalos vale uno. El uno que tenemos que está multiplicando va a pasar a dividir, que sería un segundo dividido entre uno. Ese es igual al número de intervalo. Estamos obteniendo que acá la duración de un intervalo va a ser igual a un segundo. Ahora, ¿qué hacemos? Nuevamente, ahora vamos a hallar, ya según lo que nos está pidiendo, hallar el número de intervalos, en primer lugar, de doce campanadas. El número de intervalo de tiempo va a ser igual al número de campanadas, menos uno. Como bien sabemos, el número de campanadas equivale a decir doce, lo vamos a restar menos uno. Vamos a ir obteniendo once, y ese once va a ser el número de intervalos de tiempo. Ahora, hallando la duración de once intervalos. Tenemos la siguiente fórmula, que el tiempo total va a ser igual a la duración de un intervalo multiplicado por el número de intervalos. En este caso, tenemos como dato tan solo lo que es el número de intervalos, que equivale a once, y la duración de un intervalo que hemos encontrado, que es un segundo. Y lo que vamos a hallar es el tiempo total, ¿no? Entonces, vamos a decir que el tiempo total va a ser igual a quién? A un segundo, que se refiere, pues, a la duración de un intervalo multiplicado por el número de intervalos, que es once, y uno por once, obtenemos once segundos, ¿no? Y el tiempo total va a ser once segundos, quiere decir que en doce campanadas va a durar once segundos, y eso sería nuestra respuesta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando tanto la fórmula para hallar el número de intervalos y la duración, ya depende de qué intervalo, ¿no? Dos veces. ¿Por qué utilizamos dos veces? Es que en nuestro ejercicio voy a retroceder. Porque en la primera, o sea, nos está indicando tan solo de dos campanadas y un segundo, ¿no? Y de ahí lo que hallamos es, con estos datos que se tiene, tenemos que hallar la duración del intervalo. Una vez hallado, vamos a tener que reemplazar en la siguiente, ¿no? En la pregunta, porque tan solo en la pregunta tenemos un solo dato, que se refiere a doce campanadas. Y como nos está preguntando cuánto tiempo se demora, se refiere, pues, al tiempo total. Es lo que tenemos que hallar, por eso es lo que tenemos que tener en cuenta es, como dato, su duración de tiempo. Hay que tener bastante cuidado al momento de desarrollar, en este caso, cuando nos habla de intervalos y campanadas e intervalos. Veamos otro ejercicio. Dice tres, un reloj dice si atrasa doce minutos. Cada seis horas. Ahora dice son las diez. Téeme, y ya hace dieciocho horas que se está atrasando. Nos dice la, ayer la hora, correcta. Para ver, en este caso, la resolución, vamos a ir hallando, en primer lugar, el atraso, ¿no? Primero nos dice que un reloj se atrasa doce minutos cada seis horas. O sea, tenemos doce minutos, se atrasa seis horas. Y lo que ustedes observan, esto diez PM, lo vamos a utilizar todavía para el final. Luego nos pasamos donde nos indica, y hace dieciocho horas, esto de acá, que se está atrasando. Entonces, reemplazamos ahí. No sabemos cuántos minutos se estará atrasando en dieciocho horas. ¿Y cómo vamos a ir obteniendo? Vamos a decir que X va a ser igual a quién? Doce. O sea, doce minutos se va a tener que multiplicar con dieciocho horas, y luego lo vamos a dividir entre seis horas. Donde hora y hora se simplifican. ¿Qué más? Pueden sacar sexta de dieciocho, sale tres. Y sexta de seis sería uno, ¿no? Entonces, multiplicamos doce por tres, es treinta y seis minutos de atraso, que se va a ir obteniendo, ¿no? En este caso, en dieciocho horas. Pero, no va a quedar ahí la solución. ¿Por qué? Es que nos falta todavía utilizar esta parte donde nos dice 10 PM. Hay que tener en cuenta que en matemática, pues, nosotros tenemos que utilizar todos los datos que vamos a ir teniendo en nuestro problema o en nuestro ejercicio. Y en este caso, nos falta todavía utilizar lo que es las 10 PM. Nos dice, ahora son, dice, las 10 PM. Quiere decir, o sea, luego, lo que vamos a tener que utilizar, la siguiente fórmula. Que la hora correcta va a ser igual a quién? A la hora marcada más atraso. Lo que queremos hallar es la hora correcta. ¿Por qué? Es que nos está indicando ahora son. Cuando se dice ahora son, quiere decir que la hora marcada es las 10 horas. Y hemos ido obteniendo un atraso de, ¿cuánto? 36 minutos. O sea, más 36 minutos. Sumando 10 horas más 36 minutos, vamos a decir que son, pues, las 10 horas con 36 minutos. No, entonces, la respuesta vamos a indicar lo siguiente. La hora correcta es las 10 horas con 36 minutos. Teniendo en cuenta, ¿no? Nos está indicando nada más, o sea, nuestro reloj es las 10 de la noche. Pero en realidad es las 10 horas con 36 minutos. ¿Por qué? Porque está sucediendo un atraso de 36 minutos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Todo bien, mis. Todo bien, mis. No sé, en la hora fijada solo hay que bajarle y agregarle los minutos que faltan, profesora. Así es. ¿Por qué? Es que hay que tener en cuenta que la fórmula dice lo siguiente, ¿no? Que debemos de ir agregándola. Gracias, profesor. Muchas gracias. Ya un momentito. Vamos a ir viendo ahorita otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 4, nos dice lo siguiente. Ya hace 60 horas, dice que un reloj se adelanta 4 minutos cada 4 horas. ¿Qué hora señalará el reloj cuando sean, en realidad, las 6.48? Veamos, ¿no? La resolución. Muy similar, o sea, que la anterior vamos a tener que desarrollar, pero hay que tener en cuenta que ya en este caso ya nos habla de adelanto, o sea, se adelanta. Nos está diciendo, ¿no?, que se adelanta 4 minutos en 4 horas. Vamos a ir escribiendo 4 minutos. Dice, se adelanta cuánto en 4 horas. Otro nos dice, bueno, ¿qué hora señalará? Hay otro acá, otro también que nos dice, ya hace 60 horas que un reloj se adelanta. Quiere decir, no sabemos cuántos minutos, ¿no?, se está adelantando en cuánto, en 60 horas. Y lo que va después, donde nos indica qué hora señalará el reloj cuando sean, en realidad, las 6.48, eso de ahí recién lo vamos a utilizar en la fórmula. En primer lugar, vamos a tener que encontrar cuántos minutos, ¿no?, se estará adelantando en 60 horas. Y cómo empezamos a desarrollar. Vamos a decir, X va a ser igual, en este caso vamos a multiplicar 4 minutos, multiplicado por 60 horas. Y luego lo vamos a dividir entre, ¿quién?, entre 4 horas. Tener en cuenta, hora y hora ya se simplifican, ¿no?, y lo que vamos a ir obteniendo va a tener que ser minuto. ¿Quién más? Tengo acá 4, entre 4, 1. 4, entre 4, 1. Y vamos obteniendo, va a ser igual, primero ponemos lo que es, el número que es 60, luego viene minuto. Quiere decir, en 60 horas se está adelantando, en este caso, en este caso 60 minutos de adelantado. En este caso es, ya estamos, como estamos viendo adelante, vamos a poner acá adelante. 60 minutos de adelantado. 60 minutos de adelantado. Luego, vamos a tener que utilizar la fórmula que nos dice, bueno, lo siguiente, que tienen que recordar que la hora correcta es igual. Ahora correcta. es igual. Valora marcada. menos el adelanto. Porque ya estamos utilizando en este caso la fórmula ya de adelanto. Me adelanto. Reemplazamos en la fórmula la hora correcta nos está diciendo, ¿no? Que es, ¿cuántas? 6 horas con 48 minutos. En este caso sería 6 horas. 6 horas con 48 minutos. Vamos a ir obteniendo la hora marcada. Y hemos obtenido el adelanto, ¿cuántas? 60 minutos. ¿Qué voy a hacer? Es de 60 minutos va a pasar al otro lado. ¿Qué sería si 6 horas? Con 48 minutos. Lo que está el menos 60 va a pasar al otro lado a sumar. Pero hay que tener en cuenta que 60 minutos equivale a decir a una hora. Y eso va a ser igual a la hora marcada. A la hora marcada. Sumamos 6 horas más una hora, vamos a tener 7 horas. 7 y 48 minutos. 7 y 48 minutos. 7 y 48 minutos. En realidad estaría marcando las 7 y 48 minutos. ¿Por qué sucede eso? Porque se está adelantando. Y eso sería la hora marcada. Pero hay que tener en cuenta que la hora correcta es 6 horas con 48 minutos. ¿Qué está sucediendo? Que se está adelantando una hora. Una hora se está adelantando, ¿no? Entonces, para ello, nosotros pues hay que tener en cuenta. Entonces, la respuesta sería 7 horas con 48 minutos. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí les va quedando algunas dudas, ya me van indicando. Entonces, para ello, no tienen mi número personal para que ustedes vayan consultando. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profesora. Muchísimas gracias. Hasta luego, mis. Chao, mis. Chao. Chao, mis.